Fui a hacer un reclamo porque como jubilada encima, no creo, aparte no tengo una estufa para enchufar porque todo lo uso a gas, pero tampoco estamos viviendo, acá estamos viviendo en 1810 porque no tenemos agua, porque no tenemos gas, porque no hay calles en condiciones, ¿no es cierto? Pero tampoco somos ignorantes, no somos tan brutos para no entender que esto no puede ser. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron por parte de la cooperativa? Que me iban, yo les pedí que me mandaran al chico que me limpiara el medidor del lado y adentro que yo no lo puedo abrir porque no se ve, que me lo mandaran y que yo me iba a fijar y que ahí vamos a ver cuánto, porque de 177 kilobas me pusieron este mes 928 kilobas. Me parece que es una barbaridad. ¿Usted el mes pasado también fue a hacer un reclamo? ¿Estuvo hablando con la gente ahí de mesa de entrada? No, yo pregunté que por qué la gente se quejaba de los aumentos porque a mí me había venido igual y me decía que era porque ponen los calentadores esos chiquititos que son los que gastan mucho. Pero yo no tengo eso, para nada, no tengo ninguno, siempre tengo lo mismo. Entonces contento de que me había venido lo mismo, pero esta vez cuando me vino la boleta casi me muero. Seguramente esperando poder hablar con el gerente de la cooperativa y expresar este malestar que usted tiene, pero no lo pudo hacer. No, no, con el gerente no te dan nunca, porque no te lo dan. Te mandan ahí que vayas a reclamar, que digas, que hagas una nota, que asenté, me sacaron fotocopia y ahora me van a mandar el chico para esto. Pero yo esos 500 pesos no los voy a pagar. Marta, ¿cómo continúa todo esto? ¿Va a seguir yendo a la cooperativa? ¿Va a seguir reclamando? Yo me espero que vengan, que vengan a cosas. Pero yo esos 500 pesos no los voy a pagar. Porque jubilado te dan 200 pesos de aumento y ellos ponen 500. Aparte que me parece muy injusto, no sé. ¡Gracias!